hola qué tal saludos bienvenido a tu canal gerardo finanzas hoy vamos a hablar del proyecto poli inu un proyecto nuevo hola qué tal a todos saludos bienvenido a tu canal gerardo finanzas no estoy analista financiero lo que dio mi canal es mi opinión trato de ayudarte para que puedas tomar decisiones financiera por ti mismo y definitivamente esto no es un análisis financiero vamos a hablar de continuando con la serie de proyectos nuevos este se llama poli inu acaba de llegar ayer al swap de 6 moon así que vamos a hablar un poquito de este proyecto y al final recuerda que debes tú tomar la decisión si quieres invertir o no en este proyecto y de qué se trata y todos los detalles antes de que quieras invertir en él pues poli inu es un proyecto bastante nuevo y comenzó hace hace muy poco podríamos decir en el año pasado pero ha comenzado a entrar a la swap de 6 moon y pues esta empresa poli inu básicamente convierte va a tratar de combinar esta industria de los juegos play to earn y hacer un ecosistema basado en juego videojuego nft y todo lo relacionado al mundo de los videojuegos esto lo hace pues pues un mercado que sigue en crecimiento un mercado muy atractivo una algo que mucha gente le agrada este porque es muy buen momento para para comprar en algo que todavía está en pleno desarrollo que aunque jugar se puede por ahí pero todavía no es accesible todavía ganar cristo moneda para obtener tus propios nft todavía un poco complejo no es algo que todo el mundo entiende y comprende y que es la diferencia de un efecto entonces ellos están entrando en ese mercado y van a combinar estos pros darle tanto combinar seguridad con los juegos y combinando pues también con sus nft eso me parece muy bien me parece muy bien me parece que tiene un nombre bastante peculiar poli inu que bastante fácil de recordar y aquí vemos como tienen básicamente ya también su juego este juego pues básicamente es como un perro podríamos decir que va pasando algunos obstáculos y que va moviéndose de un lado hacia otro esto también lo hace a poli inu un mercado juvenil muy fuerte que está tratando eso siempre de ir buscando algo creo que es un proyecto que está en pleno desarrollo todavía que todavía le falta mucho ofrece esto que no mía en la auto que no mía tiene un cargo de de 10 por ciento cuando compras o cuando 20 pero ese 10 por ciento se va a dividir de la siguiente manera 9 por ciento ese 10 por ciento va para el ecosistema y todo lo que tenga que ver con stacking y también con desarrollar el proyecto como tal y el 1 por ciento de ese tax va para el liquidity pool o que es el pool de liquidez así que ya ese 10 por estaría dividido de esa forma manteniendo así un buen por ciento para el desarrollo de la empresa que parece súper bueno que tenga un gran por ciento creo que esas son las dos partes principales y de ahí se va a ir el 10 por ciento bien por otro lado vemos aquí que su en su mapa era básicamente conectarse con varias de las empresas tener su página web conectarse con varios grupos y hacer tanto con coin market cap con varias comunidades y esto pues pues ya básicamente la fase 1 está bastante completada la fase 2 se encuentra en en camino muchas de ellas ya están en el camino y también tiene hasta una fase 4 o fase 5 sigue esto me parece buenísimo que pueda tener su mapa y que puedan seguirlo este esta moneda donde la puedo comprar la puedes comprar en el swap de 6 moon la puedes comprar en pancakes oa y algunos otros de la lista para comprarlo en el 6 moon swap es bien simple solamente debes comprar adquirir vainas primero y después que tengas tus propios vainas vas a buscar el token y automáticamente ya te aparece automático cuánto es el el pool que debes pagar el fin te hace toda la suma y solamente le das al botón de swap y listo está me parece que el swap de 6 moon dentro de su propia cartera es una de las maneras más fácil de comprar cualquier cripto moneda dentro de su plataforma porque no tienen que cambiar transferir mover buscar sino solamente tener suficientes marchen comprar marcha en hacer el swap y ya listo con esto podría comprar rápidamente esta moneda esta moneda tiene un grupo pequeño de poseedores en este monedo momento solamente va por cinco mil poseedores así que yo creo que es muy buena oportunidad para comprarla si te interesa es un soplay bastante también limitado que no hay muchas monedas en el mercado así que por eso el precio va a estar manteniéndose alrededor de ahora se encuentra hoy en punto cero tres centavos pero vemos que subió brutalmente en menos de 24 horas gracias a la llegada a 6 moon swap y esto lo hizo que subieran sus números casi un 200 por ciento porque la comunidad de 6 moon es una comunidad fuerte y cualquier cosa que llegue al 6 moon swap va a ser muy fácil de utilizar que es lo bueno que tiene la wallet de 6 moon que bien fácil de utilizar siempre y cuando ya la conozca cuando es nuevo es como un poco complicado pero tan pronto ya la conoce compras tus smart chain llega un toque nuevo lo compras y listo y por eso esto pues ha tenido mucho impacto y pues mucha gente pues aprovechó esta llegada al swap de 6 moon y ha logrado que la moneda se dispare casi a tres centavos sigue básicamente esta es la información de este token si usted está interesado en invertir haga su propio análisis haga su propio estudio verifique si este toque en es para usted o no y recuerde que este tipo de inversiones al ser unos proyectos nuevos son de alto riesgo y no quiere decir que yo estoy invirtiendo en él si no estoy informando para que tú puedas tomar la decisión se despide tu amigo gerardo